Así reaccionaron los representantes de las gremiales de transportistas ante la medida cautelar decretada por la Sala de lo Constitucional como parte del recurso que ellos mismos interpusieron contra el CITRAMS argumentando que no fue concesionado y además de que se violentó la Constitución al restringir el paso en la vía pública Consideramos y respaldamos el hecho de que estamos ante la presencia de infraestructura de uso público construida a partir de fondos públicos Ahora cualquier vehículo podrá transitar por los carriles segregados del sistema integrado lo que para muchos se traducirá en caos sobre todo por las paradas no autorizadas que en ocasiones hacen los mismos motoristas del transporte este planteamiento causó molestia a los empresarios Yo sé que en esto muchos tenemos sesgo pero nosotros no estamos pidiendo que metan el transporte colectivo porque hay unas resoluciones que no las están metiendo de nuevo al carril aquí están diciendo los vehículos particulares El transporte colectivo va a quedar normalmente donde está ahorita No tenga sesgo Yo no sé por qué desde ayer No, pero estás tomando un sesgo Aunque aún no hay un fallo de la Sala de lo Constitucional con respecto al recurso de inconstitucionalidad del CITRAMS los transportistas hablan de avances Porque lo que realmente procedía era el fallo que dijeran que era inconstitucional e incluso respetamos la decisión de la Sala en simplemente adoptar la medida cautelar ya con eso es un gran avance a la democracia en nuestro país La Asociación de Transportistas realizará una concentración en la terminal del CITRAMS de la Alameda Juan Pablo II el próximo jueves 11 de mayo para verificar el cumplimiento de la medida cautelar Con imágenes de Manuel Velásquez este es un informe de Carla Carranza